Dime qué va a hacer, debe ser que va a dejar ver, ya sé, sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame cómo acá está esta lucida, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de salida, déjame que me caiga la noche, voy a pasar a búsquete en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, déjame que me caiga la noche, voy a pasar a búsquete en el coche, que me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche, bebé, sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé, sexy girl, dime qué va a hacer, hey, he wanna party with a hottie, he say he like them, think I got that body, yaddy, yaddy, I must be who they study, cause I'm always the subject, professor, Vanessa, teach you bitches how to keep your player under pressure, thick thighs, brown eyes, pretty brown skin, 99 problems and ain't none of them a man, many men try, but many men fail, I gotta get the head before I let you get the tail, sexy girl, dime qué va a hacer, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé, baila, what you want, dance for you, I swear, sway, all night with you, baila, coming in close to you, yeah, till the sun comes up, I'll be here with you, no lie, no lie, got me in the mood when it just turns to, I fly, I fly, yeah, sexy girl, you know I don't play, make you fall in love, won't touch you, you be safe, 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 my life won't set you up into a higher place, oh, 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 oh... Gracias por ver el video.